Buenas noches. El día de hoy vamos a avanzar el tema número 3, medidas de dispersión. Si han revisado la presentación, sabemos que las medidas de dispersión miren la distancia que hay de los datos hacia la parte central de esto, es decir, hacia la media. Tenemos aquí el ejercicio planteado para hoy. Me dice, la siguiente tabla muestra la temperatura de la leche que procesa leche pil en grados centígrados para miles de litros. Me pide la que calcule las medidas de dispersión. En este caso, las medidas de dispersión que tenemos son rango, desviación media, rango semiintercuartil, desviación típica estándar, varianza, coeficiente de variación y graficar el diagrama de caja. Entonces, procedemos a traspasar estos datos a nuestra tablita. Yo aquí ya he rellenado previamente esa tablita para proceder al cálculo. Entonces, tengo. Todo lo que tenemos aquí en la parte ploma es lo que hemos aprendido previamente en ejercicios anteriores, en este caso, en el tema anterior. Tengo aquí los intérvalos, los intérvalos. Tengo los litros que correspondería a la frecuencia absoluta. Listo. Aquí tenemos un total de 96 datos. Entonces, voy a proceder a completar el resto de la tabla. Aquí hemos adicionado dos columnas que están en color verde, que correspondería a los nuevos cálculos que necesito trabajar para poder calcular las medidas de dispersión. Entonces, tengo aquí media menos frecuencia, marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces, previo, eso me está indicando que necesito hacer previamente el cálculo de la media. Y aquí tengo la formulita de la media. Tenemos en la parte de arriba la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta. Eso, ¿dónde lo tengo? Lo tengo ya aquí calculado. Correspondería a 1982. 1982. 1982 dividido entre el número de datos, que en este caso es 96. Eso me da un promedio de 20,6458 grados de temperatura. Este dato es importante calcularlo con cuatro decimales, debido a que eso me va a servir para trabajar el resto de la tabla. Entonces, recordemos que estamos trabajando con cuatro decimales redondeando al cuarto. Tengo entonces, procediendo a la alienado de la forma, media 20,6458 menos marca de clase, que en este intervalo correspondería a 7, multiplicado por FI, FI correspondería a 4. Eso me da un total de 54,5833. El segundo cálculo, tengo de nuevo, media 20,6458 menos marca de clase. La marca de clase que corresponde sería 12. Multiplicado por la frecuencia absoluta, para este intervalo correspondería a 12, por 12. Entonces, tengo un total de 103,7496. De la misma manera, he procedido a calcular el resto. Aquí, en algún momento podría darme negativo, pero estamos trabajando en valores absolutos. Por tanto, no tomo en cuenta el signo negativo, todo se toma como signo positivo. Una vez completo esta columna, debo proceder a hacer la sumatoria, cuya sumatoria me da 498,9589. Terminé con eso, lo dejo por el momento ahí. Procedo ahora a llenar la siguiente columna. Aquí tengo marca de clase menos media, todo eso al cuadrado de un paréntesis, por la frecuencia absoluta. Tengo entonces, marca de clase para este intervalo correspondería 7. Menos media, 20,6458 menos media, multiplicado por FI. FI le correspondería para este intervalo FI 4, multiplicado por 4. Eso me da un total de 144,8314. Para el segundo intervalo procedo de la misma manera. Tengo primero marca de clase, luego tengo media, todo eso elevado al cuadrado, por la frecuencia absoluta, teniendo un resultado de 896,9983. De la misma forma, procedo a llenar el resto de los cálculos, con lo cual obtengo un total o una sumatoria de 3,917,6234. Listo, ya tengo los datos necesarios para proceder recién al cálculo de mis medidas de dispersión. Entonces me pide, inciso A, primero, rango. Tengo entonces aquí la formulita del rango. Me dice, límite máximo menos límite mínimo. Como ya yo tengo los límites aquí identificados, tengo límite máximo, el mayor número que hay en los intervalos. En este caso, 34. Límite mínimo, el primer límite inferior que está aquí, que sería 5. Entonces tengo 34 menos 5, 29. ¿Cómo interpreto eso? Digo, existe un rango de temperaturas de la leche que va desde 5 a 34, siendo un rango de 29 grados. Inciso B, me pide la desviación media. Desviación media, tengo yo aquí la formulita para la desviación media. Entonces dice, la parte de arriba vendría a ser una parte de la tabla. ¿Cuál? La primer columna verde, fíjense, X media menos frecuencia absoluta sobre X. Es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Esto, todo esto, es exactamente igual a esto. Por tanto, lo único que hago es copiar este total. Entonces tengo 498.9589 dividido entre 96. Me arroja eso un resultado de 5,1975. ¿Cómo interpreto eso? Digo, la desviación media respecto a el promedio de temperatura es de 5,1975 grados. Inciso B. Me voy al inciso C. Tengo, para el C necesito calcular el rango semiintercuartil. Aquí tenemos la fórmula, pero en la fórmula me dice que requiero trabajar previo dos cálculos anteriores. Por un lado, el cuartil 3 y por otro lado, el cuartil 1. Todo eso dividido entre dos. Entonces, aquí yo he colocado la fórmula genérica o general de los cuartiles. Esto ya aprendimos a calcular en temas anteriores. Entonces, procedo con el cálculo del cuartil. Tengo entonces aquí, cuartil 3, un resultado de 24,84. Cuartil 1, un resultado de 16,6. Entonces, esos dos datos los voy a llevar a la fórmula original. Tengo entonces, cuartil 3, cuartil 3. 24,84,39 menos cuartil 1, dividido entre 2. Eso me da un total de 4,1219. ¿Cuál es la interpretación a eso? Recordemos que los cuartiles miden porcentajes. Si hablo cuartil 3, estoy hablando del 75%. Si digo cuartil 1, estoy hablando del 25%. Entonces, dice, la desviación entre el 25% y el 75% que representa el cuartil 3 de temperaturas es de 4,1219 grados. Aquí hay que recalcar que para la interpretación puedo yo obviar los decimales y simplemente decir 4,12 grados para la parte de interpretación. Me voy al inciso D. Dice, calcule la desviación típica o también llamada desviación estándar. Tenemos aquí la fórmula, pero hay que hacer una pequeña aclaración. Bueno, se utiliza esta fórmula tal como está cuando tengo datos menores a 30. Sin embargo, cuando tengo más de 30 datos, en este caso, en mi ejemplo, tengo N96, correspondería a más de 30 datos. Necesito calcular la fórmula quitando este menos 1. Es decir, que voy a obviar este menos 1 y simplemente la fórmula me va a tener N en la parte de abajo. Entonces, procediendo a reemplazar esos resultados. Para la parte de arriba, ¿de dónde voy a sacar todo esto? Yo lo tengo calculado en mi tablita general. Sería esta parte de aquí, que corresponde a 3,917,6234. Entonces, esto correspondería a todo esto de aquí. Esta es sumatoria. Lo voy a trasladar eso a la fórmula. Aquí tengo 3,917,6234. Dividido entre N. Ya aclaramos lo de la fórmula. N, 96 datos. Todo eso está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, debo tener cuidado. Una opción es colocar paréntesis. O la otra opción, hacer el cálculo previo y recién sacar la raíz cuadrada. Entonces, eso me arroja un resultado de 6,3882. ¿Cómo voy a interpretar eso? Digo, la desviación estándar es baja. ¿En qué me baso para decir que es baja? Yo comparo este resultado con la media. Aquí tengo la media que calculé previamente, me había dado 20,6468. Entonces, si yo comparo 6 a 20, esto no me representa ni siquiera la mitad. Casi un poco más del 25%. Entonces, cuando esta es muy pequeña en relación a la media, digo, la desviación estándar es baja. ¿Conviene qué? Que esta sea lo más baja posible. De tal manera, eso nos indica que los datos no tienen un alto grado de dispersión. Terminamos entonces con la desviación estándar. Me voy entonces a la varianza. Aquí tengo la fórmula de la varianza. Si ustedes observan, para la varianza requiero la desviación estándar. Entonces, simplemente lo voy a reemplazar. Si yo reemplazo ahí, desviación estándar que calculé en la parte de arriba. Tendría eso elevado al cuadrado, me da un total de 40,8086. ¿Cómo voy a interpretar eso? Digo, los datos me muestran una varianza de 40, redondeado a dos decimales para interpretación 81 grados. Voy a pasar a el siguiente indicador. Calcular el coeficiente de variación. Entonces, tengo, para el coeficiente de variación, tengo aquí yo la fórmula. Necesito dos datos previos. S, desviación estándar, y media. S, la tengo calculada aquí, 6,3882. Y media la calculé al principio del ejercicio, que correspondería a 20,6468. Haciendo el cociente de eso, y luego multiplicándolo por 100, tengo el resultado de 30,94. Esto se interpreta por ciento. Entonces, ¿cómo interpreto eso? Tengo aquí una escala. Dice, si el coeficiente de variación es menor a 35%, la media es confiable. Si el coeficiente de variación está entre 35% y 55%, la confiabilidad es media. Si el coeficiente de variación, por el contrario, es alto, mayor al 55%, dice la media no es confiable. Por tanto, a lo mejor, si estoy haciendo una investigación, mis resultados, mis datos, no me sirven para tomar una decisión final. Entonces, en este caso, ¿cuál tenemos? 30,94% sería menor a 35%. Por tanto, mi media es altamente confiable. Es decir, que me permitiría asegurar los resultados que voy a obtener en la investigación. ¿Cuál sería el último indicador que nos falta? El diagrama de caja. ¿Qué me dice? ¿Qué es el diagrama de caja? La representación gráfica, en realidad, de los datos que yo calcule en la parte de arriba. Tengo entonces, ¿qué requiero para el diagrama de caja? Requiero los siguientes datos. El valor máximo, valor mínimo. Requiero luego los cuartiles. En este caso, el cuartil 1, el cuartil 3 y la mediana. De todos estos datos, lo único que yo no tengo calculado hasta ahora sería la media. Mediana, perdón. Por tanto, debo calcularla. Lo demás ya yo lo tengo calculado en los incisos anteriores. Entonces, procedo al cálculo de la media. Aquí ya yo calcule la media. Y la media me arrojó un total de 21,0938. Entonces, aquí he copiado los datos que necesito para la gráfica del diagrama de caja. Tengo media, mediana, perdón. Límite máximo, límite mínimo, cuartil 3, cuartil 1. No, esos serían los datos que requiero. Esto lo voy a llevar a una gráfica. Acá yo tengo un bosquejo del diagrama de caja. Tengo, se supone que acá tendría que hacer una escala equidistante. Entonces, tengo 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente. Primero voy a marcar los límites superior, este, y el límite inferior de mi diagrama de caja. Esto es un eje de coordenada. Entonces, tengo límite máximo, 34. Entonces, tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30. 34 estaría un poquito antes del 35, por aquí. Trazo esta línea. Segunda línea que voy a trazar, el límite mínimo, 5. Entonces, tengo 5. Trazo esta línea de acá. Tengo la parte inferior, la parte superior. Ahora, ¿qué requiero? La caja que voy a hacer aquí en el medio. Para la caja requiero dos coordenadas. Cuartil 3, 24. Entonces, aquí cuento 5, 10, 15, 20, 25. Un poquito menos, 24. Entonces, trazaría esta línea en 24, 84. Casi en 25. Lo siguiente. Cuartil 3, necesito, perdón, cuartil 1, en este caso. Voy a ver ahí. Sería 16. Entonces, tengo 5, 10, 15, 16 más o menos estaría por acá. Entonces, trazaría esta otra linecita de la cajita. Entonces, ya tengo la parte de arriba, la parte de abajo, el límite de la caja superior y el límite de la parte de abajo de la caja. Me faltaría lo del medio. Lo del medio es la mediana. ¿Dónde? El 21. Aquí tenía 20. Un poquito más arriba. 21. Y trazo esa línea. Aquí me sale la línea un poquito más ancha de esta parte de abajo que lo de arriba. Entonces, tengo que tener cuidado con esto de aquí, ya que de ahí voy a sacar luego en temas posteriores una siguiente interpretación. Entonces, el diagrama de caja vendría a estar contenido en, o sea, que los datos están contenidos en todo esto. También puedo graficar ese diagrama de caja de forma vertical. Entonces, recordemos, para el diagrama de caja requiero las coordenadas de límite máximo, límite mínimo, cuartil 3, cuartil 1 y mediana que va en la parte central. Listo. Esto es todo por hoy. Espero que les haya servido y que el video de esta noche les sea ilustrativo. Gracias.